Música Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de Overtime con mi amigo Joxan y su servidor de Radio Poblete. Jox, ¿cómo estás? Muy bien, ganaron los 49 y a nuestro rival, a nuestro acérrimo rival, los Rams de Los Ángeles. Pero bueno, no estamos aquí para discutir nuestros gustos, ¿verdad? Y nuestros equipos. Vamos a discutir mejor los tres partidos más interesantes y más importantes de la semana 12 de la NFL. ¿Con cuál empezamos, David? Vamos a arrancar con el juego de los Cardinals contra los Patriotas, como viste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los receptores de los Cardinals al por mayor de Andre Hopkins, Christian Kirk, tienen para aventar receptores. Aquí lo que nos sorprende entonces es la defensiva de los Patriotas, que contuvo a Kyler Murray y contuvo a los receptores de los Cardinals. Tengo una estadística, y esto es importante resaltar, de Cam Newton, que lo veníamos jugando de menos a más, pero esta semana definitivamente tuvo uno de sus peores juegos en su carrera. Tuvo menos de 10 pases completos en el juego. Y aún así ganaron el partido los Patriotas. Menos de 100 yardas por pase y cero pases de anotación. Entonces, es una estadística impresionante para poder ganar el partido en contra de los Cardinales. ¿Cómo viste, Cam Newton? No, y lo que comentas, súmale dos intercepciones. Entonces, como comentas ahí, desde el 2016 que no había una victoria así, la defensa de los Patriotas es sin duda formidable. Cero dos chance por parte de Kyler Murray, la verdad, bastante complejo y difícil hacerlo. Entonces, aquí estamos viendo muy bien la actitud de Belichick, sacando frutos como siempre, la defensa un excelente trabajo, y llevándose la victoria contra uno de los equipos quizá ofensivamente más poderosos de la liga. Así es, Kyler Murray, cero anotaciones. Esto no sucedía desde hace un año. Entonces, para que vean el potencial que tenían los Cardinales, y aún así la defensiva de los Patriotas los contuvieron con un resultado de 20 a 17. Vamos a pasar al duelo número dos. ¿Cuál es el duelo, David? El duelo número dos es el juego de los Chiefs contra los Buccaneers, que también un juego ahí quizá bastante complejo, tú como viste. Yo me iba totalmente por los Chiefs desde el principio, pero creo que los Buccaneers tuvieron un regreso impresionante. Ronald Jones, el corredor, los ayudó y los llevó de la mano a falta de Tom Brady. Yo esperaba mucho más de Tom Brady, pero ya hemos visto desde el año pasado que los Chiefs, en este caso cuando Brady estaba en los Patriotas, lo sacaron de Playoffs, y Mahomes parece haberle agarrado la medida a Tom Brady en este caso, ¿verdad? En el duelo entre los Chiefs 27 y los Buccaneers 24. ¿Qué hay que resaltar en este duelo, David? Tenemos muy buenas estadísticas. Mahomes, 359 yardas por pase en la primera mitad. Terry Hill, 7 recepciones, 200 yardas en un cuarto. La verdad es que uno de los receptores más impresionantes, si tiene la marca desde que él empezó a jugar, lleva 55 touchdowns desde que empezó su carrera. Es el receptor con la mejor marca actualmente en cuestión del ritmo que lleva y juegos consecutivos, entonces, sin duda, es ahí bastante importante y por algo es uno de los receptores favoritos para Mahomes. Sí, rompió las estadísticas. Terry Hill, más de 250 yardas en un cuarto. Lo buscó para todo Patrick Mahomes y los bucaneros le pusieron una marca personal 1 a 1. Fue imposible parar a Terry Hill 1 a 1 para los bucaneros y les produjo al por mayor, ¿verdad? Entonces, para los que tenían a Terry Hill en el fantasy, más de 50 puntos probablemente les ganó el partido él solo. Entonces, es importante resaltar esa estadística, como ya lo mencionas, a pesar de que los bucaneros todavía tuvieron una oportunidad por ahí en el cuarto cuarto para remontar el partido. Es decir, además de las estadísticas que ya mencionaste que fueron apabullantes, los bucaneros todavía tuvieron la chance. Entonces, para que vean este tipo de duelos, qué tan importantes son. Brady, la experiencia, ya más de 42, 43 años. Y Mahomes acaba de firmar una extensión para 10 años. Entonces, vean la importancia de este duelo, que también implica para los bucaneros perder un poquito de esperanzas hacia playoffs, ya que los New Orleans Saints se están afianzando en esa división y al parecer se la van a llevar. Vamos al duelo número 3. ¿Cuál es el duelo número 3, David? El duelo número 3, y quizá el que más me ha dado el juego de los Rams contra los 49ers. Bastante complicado ahí, y la verdad, quizá de preocuparse por cuestión de los Rams, 182 yardas por pase, es impresionante. Creo que no lo había logrado ningún equipo en contra de los Rams en esta temporada. Entonces, para los Niners es bastante significativo y demuestran que tienen potencial para playoffs. Están ahí todavía dentro de la pelea y seguramente lo pueden lograr, pero es importante que ya no pierdan más juegos. Pero ganarle a los Rams, que es uno de los equipos contendientes por parte de la conferencia nacional para el Super Bowl, pues es ahí bastante llamativo. Entonces, hay que ponerle atención a los Niners para las semanas que quedan, porque están haciendo un muy buen trabajo, están regresando a los jugadores que tenían lesiones, y la verdad es que son un equipo bastante competitivo. Así es, como ya lo mencionas, regresaron para este partido Raheem Mustard, Divo Samuel y Richard Sherman, que son parte fundamental del primer equipo de los 49ers. Le ayudaron al equipo para ganar este encuentro, pero creo que la defensiva fue la parte importante para contener a Jared Goff. Ya habíamos visto a Jared Goff sufrir en contra de la presión contra los Miami Dolphins en uno de los duelos más complicados para los Rams este año, y los Niners quisieron aplicar y lo lograron, la verdad, en un duelo de muchos intercambios de balón, fumbles, intercepciones, por donde quiera, de los dos lados, más de cuatro por lado. Entonces, fue un duelo muy, muy, muy reñido por la parte de los intercambios de balón. Y además, como ya lo mencionas, la defensiva de San Francisco anotando touchdowns. Entonces, eso es importante para lo que resta de la temporada, que son solamente cinco partidos. Entonces, vamos a ver cómo cierran los 49ers, a ver si logran colarse por ahí a los playoffs. Y los Rams, que ya estaban un poco afianzados en su división, pero este duelo, y es el segundo que ganan los Niners este año, puede afianzar ahí a los cuatro de la división para colarse a playoffs. Vamos a ver el cierre de la temporada para la oeste de la nacional. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora con nuestra compañera Brenda a analizar las lesiones más importantes de esta semana, que como siempre hay varias y hay de dónde escoger. Adelante, Brenda. Hola, chicos. Es un gusto saludarlos y estar de nuevo aquí con ustedes. Mi nombre es Brenda Ramírez y les voy a mostrar las tres lesiones más importantes de esta semana número 2. Vamos con la lesión número 1 del receptor de las Panteras de Carolina. DJ Moore cayó de manera extraña en su pie derecho, probablemente algún esguince de tobillo de segundo grado. Lo dejará fuera de 3 a 6 semanas. Pasaremos a la lesión número 2 del coreback de los Gigantes de Nueva York, Daniel Jones. Él tuvo una lesión en isquiotibial, probablemente un tirón o hasta un desgarro. Se someterá a una resonancia para ver más a fondo la gravedad de esta lesión, lo cual lo dejará fuera de 3 a 6 semanas, dependiendo la gravedad. Vamos con la tercera y última lesión del corredor de las Vegas Raiders, Josh Jacob. Él tuvo una lesión en el tobillo, aún no sé si es derecho o izquierdo, pero parece que es un esguince de segundo grado. También le realizarán una resonancia para analizar el tipo de esguince, lo cual lo dejará fuera de 2 a 6 semanas. Estas fueron las tres lesiones más importantes de esta semana. Nos vemos la siguiente. Que estén muy bien, chicos. Regreso con Jocsan y David. Muchas gracias, Brenda, por tu aporte. La verdad es que muy significativo. Y más importante, quizá ahorita, ya que nos estamos acercando a la parte de los players, que es de la parte importante, ¿cómo te ves tú, Josh? Yo resalto a Josh Jacobs, que se va a perder el siguiente partido en contra de los Jets, para las Vegas Raiders. Los Jets sabemos, no es una defensiva muy potente, no es una defensiva que gane partidos, pero aún así el perderse un partido para Josh Jacobs puede repercutir al final de la temporada, como ya lo mencionas. Y ahora que las Vegas Raiders vienen de más a menos, ¿verdad? Los habíamos visto muy bien en la mitad de la temporada, y han tenido dos juegos muy complicados, muy difíciles. Primero, contra su rival de división, los Chiefs, y ahí perdiendo ahora por paliza en contra de los Atlanta Falcons. Entonces, gracias, Brenda. Buen análisis de lesiones. Y no nos queremos ir sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, Finestampa. Sin duda. Un modelo aquí. Muchas gracias por el detalle. Un poquito. Muchas gracias, Finestampa. Y nos vemos el día jueves con otra edición más de Overtime. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!